Hola, soy DIMUSO6, siento hacer este vídeo con el móvil que ahora ya lo he cambiado, no es un LG, es un Samsung Galaxy Mini y el grabador de vídeo de la escritorio se me ha roto sin querer, no se me ha roto, no funciona. Os voy a presentar en este vídeo explicativo mi nueva versión de sistema operativo DIMUS AOS V.1.5 En esta versión hay cosas nuevas reparadas y cosas añadidas. Bueno, este es el nuevo inicio de sesión, puedes poner que te dé la gana y la contraseña que te dé la gana. Vosotros lo deberéis decir ahí. ¿Y qué varía? Bueno, varía que la contraseña está bloqueada porque si queréis una contraseña vuestra para que no la vean los demás. Vamos a aceptar y os saldrá el escritorio. Vale, en el escritorio hay casi todo, solo que estos iconos son nuevos y el panel no está desplegado como antes. Aquí, en la encuesta que os viene, te gusta el sistema operativo, aquí antes había un botón de aceptar, pero lo he quitado y vosotros lo podéis dar sí o no y se quita. Bueno, el botón este de Zoom está arreglado. Cuando le pulsamos, pues nos sale el reproductor de Windows Media. Le ponéis vuestras canciones que tengáis en el ordenador. Bueno, el explorador es diferente, creado por mí. Y aquí, no sé si lo veis bien, pone archivos, inicio. Inicio está de adorno, pone programas, archivos y juegos V-Beta. Los juegos V-Beta son de la versión beta. Los programas que están entre la calculadora, creada por mí, el Microsoft Office, tenéis el Word, el Excel, el OneNote, el PowerPoint y el Outload y el navegador de Internet. La calculadora, hecha por mí, pone por ejemplo 5, 5, 5, y sale sumar, restar, multiplicar y dividir. Le deis a multiplicar, os saldrá el resultado, 25. Vemos que la calculadora es correcta. El juego, la versión beta. ¿Por qué lo he puesto? Os preguntaréis. Porque no sabéis qué juego os gusta y he puesto el Angry Birds, Space, el Microsoft Flight, que está bastante bien, simulador de vuelo. Y el Trivenhance, si os gustan los juegos de guerra, este es el ideal para vosotros del ordenador. El típico bloc de notas que había en el otro y el resto. Bueno, los iconos de estos son la calculadora, el Word y el Twenty. Pero, este nuevo botón, os preguntaréis, ¿qué es? Bueno, antes de deciros que en la tarea inicial os ponéis la versión de vuestro sistema operativo. Si tenéis el 1.1, no os pondráis nada de eso. Le damos y os saldrá otra pantalla parecida a la de Windows 7. Ir a la otra pantalla. Perdón. Subir y bajar el panel. Vamos a subir el panel. Y este panel nuevo, para que vosotros pongáis en el canal de YouTube, o comentáis en mi página web, dimusa.es.tl Las cosas que queréis para este nuevo menú. Bueno, este es el botón de apagar también. Y esto ha sido todo. Me despido, soy Dimusa6. Mi página web es dimusa.es.tl Y mi red social es dimusabuc.obligo.com Que hayáis disfrutado de este vídeo y espero que os guste si te muestro.